Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Se extiende el FOMO. Se extiende el FOMO porque es cada vez más brutal. Por ejemplo, solamente noticias de diciembre. El precio alcanzará en abril los 63.000 dólares. O sea, los máximos volverán a los máximos. Los inversores institucionales son optimistas por el rally. Se consolidará por encima de los 40.000 este diciembre y en abril costará 63.000. Aquí tenemos un FOMO brutal. Cuando se estuvo haciendo este artículo, pues estaba en 38.000 y ahora está en 41.700. O sea, el paso que va a llegar a los 63.000 a final de mes, no en abril. Bitcoin se acerca a los 40.000. Esto del 2 ya está en 41.700. Se encuentra su valor más alto del nivel de codicia y miedo en 74 desde hace más de dos años. Aquí tenemos el nivel de codicia y miedo que estará por ahí. Está por algún sitio en 74. Así que estamos en aproximadamente, aquí estará, 74. Nivel de codicia y miedo, 74.000. Y seguimos subiendo. El FOMO es brutal. Ahora, de otras cripto, las ballenas añaden 50 millones de dólares en Chainlink. Chainlink, aquí lo tenemos, que es uno de los que hemos incorporado recientemente a nuestra historia. En el año, pues está, pues claro, pues muy bien. Ha estado todo el año, ha estado todos estos años, año y medio en la zona de los 5, 6 y ahora está en la zona del 15, 16. O sea, que ha multiplicado por, ha más que duplicado el precio. 6, 12, sí, 150%. Bitcoin alcanza los 40.000, esto al día 3, ya está en 41.700, volvemos a decirlo. Liquidaciones, o sea, liquidaciones bajistas. Claro, ahora que estamos viendo que se extiende el FOMO y sobre todo que hay, cuando pega una red shot, lo pega del 5 o 6%, o sea, unos 2.000 dólares, 3.000 dólares de una vez. Liquidación de posiciones bajistas. ¿Quién coño se pone bajista en Bitcoin? Nadie, no tiene ningún sentido. ¿Vale? O sea, no tiene sentido ponerse bajista. ¿Tiene sentido estar o no estar? Pero no tiene sentido poderse corto. ¿Vale? El 80% de las direcciones de Bitcoin experimentan ganancias y cada vez más. ¿Vale? Y cada vez más. Tenemos también al oro. El oro alcanzó los 2.110 dólares. A ver, que es una gilipollez. El oro sube una mierda comparado con el resto, con las criptomonedas. Pero bueno, aquí lo tenemos en este tramo final. Y aquí, pues eso está la subida espectacularmente brutal. ¿Vale? 2.084 el contado. Fijaos. Y dicen Ethereum a 10.000. O sea, que el FOMO se mete en Chainlink, se mete en el oro, pero también se mete en Ethereum. Ethereum a 10.000. Pues nada, muy bien. Perfecto. Si Bitcoin es oro, Ether es petróleo. Bueno, ninguno de los dos. Yo creo que la comparativa les hace flaco favor tanto al Bitcoin como al oro. O sea, tanto a Bitcoin como a Ethereum. Son mucho mejores el Bitcoin y mucho mejor Ethereum. Aquí tenemos de hace un rato, Bitcoin supera los 40.000. El precio seguirá subiendo hasta bien entrar al próximo año. Hasta abril del 2024. ¿Vale? Se pueden aprobar los ETFs en cualquier momento. O sea, que tenemos un mes y una semana, aproximadamente 35 días para que se aprueben los ETFs. En cualquier momento se pueden aprobar. ¿Vale? Y el precio proyectado, 125.000 dólares. Que, bueno, nos encaja a nosotros. Entonces, esto es una puta salvajada. El FOMO se extiende. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nada. No se puede hacer nada. Este es el gráfico y sigue subiendo de una forma absolutamente brutal. Hemos tocado casi los 42.000. Llegaremos a los 48.000 en un rato. Y esto ya empieza a parecer mucho a las subidas de hace... Pues de hace exactamente dos años. Esto se empieza a parecer mucho a esto. Así de sencillo. Es que es una salvajada. Será la salvajada que tú quieras. Pero esto cada vez se parece más a... A tres años. A la subida entre 2.000... Entre septiembre de 2020, mayo, marzo o abril de 2021. Cada vez tiene más parecido. Así que nada. Simplemente se extiende el FOMO y desde luego nadie hace nada por cambiar la situación. Pues nada. Hay que apuntarse al carro y seguir. Estamos en el mismo proceso. Exactamente igual que hace tres años. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallerdinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.